que en realidad esto me toma emocionada es un esto es un poco un resumen de lo que muchos pasan y de mucho trabajo porque no es tampoco tan fácil y sencilla más todos los costeros vivimos remando en concreto ya ni siquiera dulce de leche entonces estás obligado a reinventarte y demás así que nada esto me tomó por sorpresa el día que a las 12 de la noche de antes de ayer me la pasaron no la podía leer me agarró un ataque de pánico y llanto se las pasé a mis hijos a mi familia y ahí se empezó a replicar y estoy como dos horas caminando por la avenida san bernardo a ver si la leía o no porque fue una entrevista de un par de horas pero donde se habló un montón y no sabía cómo iban a orientar la nota así que fui a un colega amigo y le digo lémela y justo estaba haciendo radio y me la leyó en vivo y nada me emocioné un montón lloré y no podía ni hablar pero es un repaso a la historia es un conjunto de gente que estuvo siempre tras mí a trabajando un conjunto de oportunidades muchos fracasos porque en el medio hay muchos fracasos esta vocación que se descubre es una vocación que vino como de rebote como lo digo ahí es manotazo de ahogado salía de una depresión me encontré con la comunicación me di cuenta que venía ejerciéndolo en diferentes rubros y bueno y pasó eso a mí me gusta que se haya puesto en valor pero porque hay gente que primero por la edad porque por más que uno sea joven y siempre va a ser el joven uno siempre tiene el derecho a con pocas herramientas hacer o sea y yo venía de madres tres hijos ya resignada quedarme en casa y bueno esto me abrió un poco el panorama segundo por las posibilidades uno a veces no sabe qué hacer esta vez se espera económicamente dice no para qué voy a estudiar voy a perder tiempo total seguramente la costa no consigo trabajo y no a veces todo lo contrario así que son varios los mensajes que se dan lo que pasa que bueno como vuelvo a decir es un camino trabajoso no es todo tan fácil no es soplar y hacer botella cuando lees tu historia lo primero que se te se te cruza o lo por lo menos lo que a mí me pasó es ver uff cuánto un montón u mira qué sentido y mira esto y en el medio hay hay tanto acierto o más errores que acierto mejor dicho eso es una parte de todos los errores que uno comete porque los comete es ser humano no es que es todo lindo como dice la nota es más errores que otra cosa así que creo que lo que primero pasa es eso después te da vergüenza obvio que te da vergüenza te da miedo vergüenza te paraliza a mí me temblaba la voz en los pies no quería ni que apareciera tuve como dos horas sin leer la nota pero porque no tampoco está acostumbrado a poner yo vengo de una productora donde pusimos en valor a 44 referentes de la comunidad que hicieron cosas que eran anónimos bueno y ellos me la contaban del otro lado este año me tocó a mí una vez y la padecí ahora entiendo a ese que se sintió observado analizado porque a mí la pregunta es porque a mí no un otro bueno lo mismo que le pasaba a esa gente que se entrevistaba hace el año pasado porque a mí fue la segunda pregunta pero aparte uno no se considera ejemplo de nada es un ser humano punto ahí termina elaboración pero no no pasaron que pasaron de cosas en ese momento pasaron pero bueno fue esas fueron esas dos las más importantes primero me sorprendió me fueron a buscar a mi casa y dale me estás haciendo un chiste no sé si venite por esto por aquello bueno cuando estuvimos haciendo hablamos la verdad que la periodista es joven es fresca es súper inteligente se habla tocamos temas de todo tipo y entre eso empezó a su socavarme cosas y qué viene ahora bueno esto te pone con la verdad la vara alta hoy ya bien apuntado otras cosas primero a definirme porque yo soy una persona que tiene un montón de rubros en el saber para subsistir así que me obliga a mí oa elegir o no elegir este camino de la comunicación que es el que me descubrió es que me descubrió yo digo que la comunicación me descubrió en un trayecto así que se viene más motivación para mi medio se viene más trabajo para contenido global para plataformas o que son over the top son plataformas donde el contenido es multimedial y y se da en línea todo contenido digital así que bueno se viene eso y se viene un par de propuestas interesantes que se tienen que dar somos radio noticias que se viene un par de propuestas interesantes que se viene un par de propuestas interesantes que se